entre nos, la entrevista en RR Noticias. Saludo con mucho gusto esta mañana, le agradezco que nos tome la llamada a Alfredo Flores Ríos, ex consejero del Consejo General del Instituto Electoral de el Estado de Querétaro, y quien además, bueno, pues se la sabe todos en materia de análisis político. Alfredo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias Ángel Solís, este, agradecerte a ti y saludar a todos los radioescuchas que hacen el favor ahí de de acompañarte en estas ondas gercianas. Oye, pues déjame preguntarte lo lo obvio, ha cambiado evidentemente el panorama y el mapa político en Querétaro, pues luego de la elección del domingo anterior. La gran pregunta que muchos se hacen es ahora que parece que habrá cambios ahí en el Congreso con la mayoría del partido guinda, ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves esta redistribución? Fíjate que 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 por un lado es bueno, hay pesos, hay contrapesos, que creo que eso es básico, fundamental, en un sistema democrático. Y más que en el en el sistema que tenemos este en el país, y por ende en el estado, donde tenemos, se puede decir, dos tipos de representación, lo que le conocemos como mayoría relativa, y la representación proporcional. Es decir, un sistema mixto de representación, quisiera empezar primero que no olvidemos que la constitución nos dice que vivimos en una democracia representativa. Y dentro de esta democracia representativa, pues por ende, se hacen las elecciones, se divide el estado en distritos electorales, y de ahí sacamos nuestra mayoría relativa. Te comento, efectivamente, hay una recomposición en el estado, en la legislatura del del estado. Primero, quisiera platicarles de esta mayoría relativa que que tenemos en el estado. Mira, en temas electorales, de repente, Ángel, hay varias situaciones que que no son tan del común de la gente, ¿no? O sea, a veces desconocemos y cuántos diputados tenemos. ¿Cómo se eligen estos diputados? ¿Por qué tenemos veinticinco? ¿Y por qué solamente quince de mayoría relativa? Y los diez restantes tan polémicos que se han hecho, que son los de representación proporcional. Y esto, te comentaba, la polémica que se ha hecho porque la tendencia es irlos eliminando o eliminarlo, de hecho, todo lo que es la representación proporcional. Pero te comento y y con números ahora qué fue lo que pasó y cómo va a quedar reconformada. Dentro de los quince distritos que tenemos en el estado, que obedece a un equilibrio poblacional cada uno de esos distritos, tenemos, aquí se ganaron cinco para el PAN, cinco directamente para Morena, dos para el PT, y tres para el Partido Verde Ecologista de México. Estos tres últimos en su bloque serían los diez que se dicen que tiene Morena, aunque están siglados, se llama, o sea, cuando lo registran, lo registran por algún partido de esta coalición que tuvieron, y por eso quedan así, vuelvo a decir, cinco del PAN, cinco de Morena, dos del PT, y tres del Partido Verde Ecologista de México. Eso es en cuanto ve a la mayoría relativa, y de ahí se distribuyen diez más de representación proporcional. Es decir, dependiendo del número de votos que se tuvo, en razón de eso, se asignan el número de diputados restantes. Se saca, es una fórmula matemática, que déjame comentarles, que está confusa. Se supone que las leyes electorales, bueno, no todas las leyes electorales, todas las leyes tienen que ser muy claras, para que ahora sí que cualquier ciudadano le pueda entender qué dice, qué hacen, y cómo se tendría que actuar ante cada ley. Estos artículos en particular de la ley electoral del estado de Querétaro, para sacar la fórmula, y decir cuántos toca cada partido de representación proporcional, no está muy fácil de entender. Pareciera que se requieren especialistas para poderle entender estas fórmulas matemáticas. Y yo te diría, Alfredo, que, y perdón, pero a veces soy muy mal pensado, que hasta a propósito las hicieron así para que quedara una zona muy gris, mediante la cual pues pudiera calcularse y recalcularse estas mayorías, a gusto y conveniencia del partido que luego queda como mayoría. Totalmente, y coincido contigo, y estos números que te voy a dar de representación pueden cambiar. ¿Por qué? Por unos principios que quedan un poco a estos espacios, como tú dices, estas zonas grises de interpretación. Y te platico así rapidísimo. Dicen que la representación proporcional para poder asignar diputados, tiene que haber un, no, no puede haber una ni sobre representación, ni subrepresentación del más menos ocho por ciento. De entrar esto ya como que, ¿qué estás diciendo, Alfredo? O sea, amaneciste bien hoy lunes, ¿o qué pasa, no? Digo, porque es esa sobre y subrepresentación del más menos ocho por ciento. Y entonces dije la ley, ¿qué primero les da una diputación a todos aquellos partidos que hayan obtenido el tres, mínimo el tres por ciento de la votación? Ajá. Y ya te empieza a decir, es que no es del total de la votación, es de la votación emitida válida. Es decir, de quitar los votos nulos y de los candidatos no registrados. Entonces empieza un poco así ahí como, ¿cuáles son los votos, no? Ajá. Pero bueno, con esta parte del más menos tres, perdón, del tres por ciento, y que no rebasen ese más menos ocho por ciento del total de la votación. Ahora, trato de explicarme antes de comentarte cómo termina concluyendo la legislatura. Ajá. Ese más menos ocho por ciento se refiere al total de la legislatura. Si tenemos veinticinco diputados, cada curul o cada diputado costaría el cuatro por ciento. Ajá. Y entonces, aquí hay dos casos bien interesantes que se aplica muy bien este más menos ocho, y es la parte que decía que coincidía contigo, que quiere un poco a la interpretación de cómo va a ser. Entonces, la ley dice todos aquellos fuerzas políticas que hayan obtenido mínimo el tres por ciento se le asigna una diputación de representación proporcional. Y así tendríamos que seis partidos lograrían esto. Ajá. Pero resulta que el PP y el Partido Verde, por el número de diputados que tiene. Justamente. Si yo le asigno uno, entonces ya se rompe este más menos ocho de de la y tendría una sobrerepresentación en la integración de la legislatura. Ajá. Entonces, yo ya no podría darle ni al PP ni al verde una asignación más de este tres por ciento. Correcto. Porque el verde, por ejemplo, tiene el tres punto treinta y ocho por ciento. Pero no olvidemos que ya tiene dos de mayoría. O sea, ya tiene ocho, ocho en la representación. Si asignáramos uno más, tendría el doce por ciento. Claro. Y ya se sale. Se sale de ese porcentaje establecido. Como bien dices, luego este tema de las de las matemáticas postelectorales se pone bien interesante, pero a final de cuentas, y ya para cerrar esta conversación, mi querido Alfredo, preguntarte, ¿no genera, digamos, hay un un espacio para, digamos, pensar que hay división entre partidos aliados, como se supone que lo son el partido Morena, el verde y el PT, el haber pedido que se recalcule justamente este estos porcentajes que va a terminar por afectarle, me parece a mí, ahí al al partido Morena, porque inclusive ya en este documento que envió el partido Verde, yo lo siento como una especie de desconocimiento a pues nada menos que el 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 caso de Edgar, Edgar y Sunza en el décimo distrito de Morena y Arturo Maximiliano por el tercer distrito, ¿lo veríamos esto como una posible división? Mira, puede ser posible división o puede ser un acuerdo para que entren más diputados de representación proporcional y no solo estos de mayoría. Es quien quiero que quede. Correcto. Está un poco oculto como tú bien lo comentas, este documento que se mandan de que dicen, a ver, pues ellos son de de Morena, no son de de nosotros, aunque sí los siglamos nosotros. Ajá. Pero ahora ya pues como ya lo ganamos, pues que sean de Morena. Pues ese es el punto. Y por supuesto que habría cierta afectación a Morena en la representación proporcional, pero sería favorable para el verde tener estos diputados, este, para que entren de representación proporcional, porque si no, ya no les tocaría. Bueno, pues vamos a ver cómo avanza este tema, por lo pronto, Alfredo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar con nosotros esta mañana. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, y estamos a la orden, que tengan un buen inicio de semana. Alfredo Flores Ríos, ha sido consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, siete cuarenta y nueve.